B.M. Music Zumba, 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 zumba en la Los Vargas A.C. Music Espera y es preciso conversar Te extraño a ti, hoy siento que lo nuestro se va Quiero llorar sin que ni lo creo De corazón, repítelo de nuevo Aquí queriendo eso comprender Pero es más fuerte el orgullo de mujer Muy indeciso se encuentra el corazón Siento que el tiempo se nos pasó Yo de mi vida no te quiero perder Si hice algo dime para resolver Y si un delito enamórame de usted Deja lo miento si quieres volver Me abraza el dolor y el miedo No sujeto lo que tengo que hacer No, 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 no My baby Pueden haber enamorado millones Pero ninguna será como usted El verdadero amor es el que nace Te llevaré a la luna pero no se volar Contigo me siento en el paraíso Sin ti siento que el alma se me va Se va y se va y se va Se va y se va y se va Espera y es preciso conversar Te extraño a ti Hoy siento que lo nuestro se va Quiero llorar sin que ni lo creo De corazón, repítelo de nuevo Aquí queriendo eso comprender Pero es más fuerte el orgullo de mujer Muy indeciso se encuentra el corazón Siento que el tiempo se nos pasó Yo de mi vida no te quiero perder Si hice algo dime para resolver Si un delito enamórame de usted Deja lo miento si quieres volver Me abraza el dolor y el miedo No sujeto lo que tengo que hacer No, 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 no My baby Puede haber en el mundo millones Pero ninguna será como usted El verdadero amor es el que nace Cuando yo te beso y toco a tu piel Te cambiaré una estrella por un deseo Te llamaré a la luna pero no sé volar Contigo me siento en el paraíso Sin ti siento que el alma se me va Se va y se va y se va Se va y se va y se va Magic Beats Estamos dando la nota Puede haber en el mundo millones Pero ninguna será como usted El verdadero amor es el que nace Cuando yo te beso y toco a tu piel Te cambiaré una estrella por un deseo Te llamaré a la luna pero no sé volar Contigo me siento en el paraíso Sin ti siento que el alma se me va ¡Oh, oh, 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 oh!